¿Qué estás haciendo? ¡No puedes hacer eso! ¡Juega limpio! ¿Qué estás haciendo? ¡No puedes hacer eso! Aquí tienes, hijo. Te dije que no insultaras, amigo. Ali y Smith ha tenido una vida dura después de que su madre fuera asesinada por su padre cuando él solo tenía cuatro años. Comienza a vivir en barcos de carga junto a un hombre, Raúl, que ha cuidado de él después de esta tragedia. Ali viaja por todo el mundo y considera el carguero como su hogar. Se convierte en un hombre sin patria. Ali no quiere volver a Estambul, donde recuerda la tragedia de su infancia. Sin embargo, vuelve a Estambul por pura coincidencia cuando cumple 20 años. Tiene que pasar 24 horas en Estambul hasta que su barco de carga despegue hacia el siguiente destino. Cada vez que Ali pone un pie en Estambul, se las arregla para meterse en problemas. Mientras quiere ayudar a una joven llamada Derin, pierde su pasaporte pero encuentra el amor verdadero. Ali y Derin pasan todo el día juntos sin saber lo que les deparará el día siguiente. Derin procede de una familia rica y está a punto de casarse con Yijit dentro de 10 días. Ella quiere ser bailarina, pero tiene que vivir según la voluntad de sus padres. Solo quiere tener un día libre antes de la boda y hacer lo que quiera al margen de sus padres y de su prometido. La coincidencia con Ali da un vuelco a su vida y acaba teniendo el valor de cancelar sus planes de boda. Ali, por su parte, no puede embarcar y tiene que quedarse en Estambul más tiempo debido al problema en su pasaporte. No le queda más remedio que acudir al antiguo campeón de boxeo Zain sin saber que Zain es su padre biológico. En la historia de la serie de televisión Corazón de la Ciudad, se explorará un amor puro entre un hombre sin patria y una mujer de familia rica. ¿Se reencontrarán Ali y Derin? ¿Qué hará Ali cuando se entere de la verdad sobre su pasado? ¿Perdonará Ali a su padre biológico? ¿Conseguirán Ali y Derin ser felices a pesar de tener orígenes diferentes? Y buenos mis amores, hasta aquí un breve resumen. Y si te gustan las series, del género, drama y una trama que te mantenga con intriga hasta el final, definitivamente debe dar una oportunidad en el corazón de la ciudad. Te aseguro que no te decepcionará. Y eso es todo por hoy, espero que hayas disfrutado esta recomendación. No olviden dejar sus comentarios y suscribirse a mi canal para más contenidos como este. Nos vemos en el próximo video, te recomiendo mirar el próximo video que aparece en pantalla.